Muy buenas, mi nombre es Juan Febles de Podcast Linux y aquí estamos con el curso de CadenLive. Hoy lo que vamos a ver va a ser clave. Bueno, permíteme hacer este chiste. Vamos a ver los fotogramas clave y es que todo efecto que tú quieras realizar, la mayoría de ellos, prácticamente casi todos, tienen la posibilidad de modularlo dentro del clip para que tú puedas expresar, lo vamos a ver ahora, lo que desees, no solo con el efecto estático, sino que se puede hacer de una manera dinámica. Lo vamos a ver. Bueno, tenemos aquí que ya llevamos días. He silenciado lo que es el sonido para que no nos moleste de esta charla que di. Y lo que vamos a hacer es pasarnos a lo que es la organización de efectos, donde se va a ver un poquito mejor. Siempre te digo que trabajes con la organización. Vamos a hacer unos cortes aquí. Recuerda que también en atajos del teclado lo vamos a hacer. Nos ponemos aquí y lo que es con mayúsculas R, pues ya se hace en un segundo. No tienes que pasar aquí nada. Revisa los episodios anteriores, los temas anteriores, porque yo creo que puede ser interesante. Y nos venimos aquí. Activamos esto. Bueno, aquí tenemos el tema de corrección de color. Lo vamos a eliminar. También lo voy a eliminar aquí y aquí para que no nos dé problemas. Y aquí directamente vamos a todo lo que son efectos de vídeo y vamos a ver uno que yo suelo utilizar mucho y que estarás cansado de verlo, que es el zoom. Lo arrastramos. No, no lo vamos a arrastrar aquí. Vamos a arrastrarlo aquí abajo porque lo quiero aquí, no aquí. Si lo arrastraría aquí, iría a esta parte, recuerda. Y vamos a arrastrarlo aquí. Y ahora nos ponemos aquí y aquí sale. Bien, la mayoría de efectos tienen una modalidad que podemos realizar, que son los fotogramas claves. Aquí están todos los fotogramas. Vamos a ver del principio al final para que veas cómo va. En el cual podemos poner algunos indicadores y poner ese fotograma clave. El primero ya está aquí, que es el inicial. Y yo puedo irme para aquí, hago doble clic y ya tengo otro. Y aquí lo que quiero hacer es que aumente un poquito más ahí y que desplace por aquí. Lo que va a ser de este a este de aquí va a ser lo que es un cambio lineal. Puede haber varios cambios lineal. Puede haber el cambio lineal, que va a ser proporcional de este fotograma a este otro con estos intervalos. Va a ir cambiando paulatinamente. Puede ser discreto, que no va a haber ningún cambio. Lo veremos después. Y puede ser suave, que va a ir incrementando al final. No va a ser proporcional siempre en el tiempo, sino que al final va a haber un desplazamiento un poquito más rápido. También lo podemos ver ahora mismo porque, si yo voy al principio, puedo ir aquí o aquí. Pero mira, yo hago clic aquí, le doy a la barra espaciadora y hace ese aumento. Y se baja. ¿Por qué se baja? Porque aquí no hay más. Si queremos que se mantenga en el tiempo, bueno, pues podemos copiarlo, que es muy fácil. Voy aquí, lo activo, lo tengo en rojo. Por aquí quiero que se mantenga y aquí lo duplico. Que no me gusta, lo elimino. Y para aquí es para ir de uno a otro. Vale, pues llego aquí y... Este también me interesa, que lo voy a poner al final y voy a hacer que también vaya al 100%. Entonces, duplico. Y un consejito, arrastro bien al final para que no haya ningún movimiento. Bueno, esto yo lo puedo mover y al final haría algo así. Zoom. Bueno, sigo hablando y al final, pues, vamos a ponerlo por aquí para que no perdamos mucho el tiempo. Un zoom in, zoom out sería, ¿no? Acercarse y alejarse. Bien, ¿qué pasa si yo lo cambio aquí y lo pongo que es discreto? Bueno, pues entonces ya cambia mucho la cosa porque, bueno, vamos a empezar a que este sea discreto también. Ya salta directamente. Ya no es ese color latino. Y si ves que es un cuadrado, ¿no? Si lo pongo aquí a suave, no es proporcional, sino que hay un aumento al final. Es más suave. Esto tenlo en cuenta. Aquí, fíjate, puedo aplicar el valor de la posición actual a los fotogramas claves seleccionados. También puedo hacerlo. Aquí es para eliminarlo. Yo quiero eliminar este. Ya está. Control Z para deshacer. Y aquí para movernos. Que está muy bien. Aquí te va saliendo los segundos de todo donde está. Es un clip de 17.02 desde 0.0 y todos los movimientos. Y aquí unas cositas interesantes, por ejemplo, copiar claves al portapapel. Ese está muy bien. Yo puedo coger, por ejemplo, hacer otro. Voy a hacer un poquito más largo porque si lo hago más corto me va a dar problemas. Corto por aquí y en este, yo puedo hacer varias cosas. Yo puedo coger y arrastro por aquí y en este. También me guarda todo, pero como es un poquito más grande, pues como ven aquí, los fotogramas claves se han quedado un poquito atrás. Voy a borrarlo, pero también lo que puedo hacer es copiar las claves al portapapeles. Voy aquí, hago otra vez uno de Zoom y pego importar las claves al portapapeles y ya me sale esto de aquí hasta acá. Como lo hago, le doy a aceptar y ya lo tengo hecho. Y esto me sirve mucho para hacer copias de fotogramas claves de un clip a otro clip, guardarlo, pues le saco mucho partido. Yo, por ejemplo, también para lo que es el Zoom, por si lo quieres saber, vamos a este de aquí, por ejemplo. Puedo trabajar con esto de aquí. Esto es específico de lo que es el Zoom. O que se ponga más a mitad, más al otro lado, por arriba, también sirve mucho. Y aquí módulo un poco. Pues bueno, esa es la idea. También puedo copiar algún parámetro. Yo me voy aquí, estoy en esto. Copiar el valor de la posición del cursor en el portapapeles. Y me voy a este último, que este último tiene otro diferente. Y le digo importar clave. Y aquí, pues yo puedo elegir muchos elementos de este, lo que es fotograma clave y copiarlo. Esto también es muy interesante, sobre todo si hacemos una misma, un mismo efecto en fotogramas clave para sacarle mucho partido. Y que no perdamos el tiempo, pues aquí, teniendo que moverlo, quedarme con algún dato. Este es el más complicado, pero hay otros que son solo un parámetro. Y para hacerlo de forma rápido. Tengo más cosas por aquí. Y eliminar todos los claves posteriores. Aquí no hay ninguno, pero aquí, si lo haríamos aquí, pues ya me eliminaría el último. Y podemos hacer con esto, con el zoom es el que más utilizo, pero con el tema de algunos efectos que distorsionen, modularlos más, depixelar, que se vaya pixelando y se despixele de una forma un poquito más, no tan grotesca, no a salto de mata, sino de una forma más dinámica en la que yo pueda también poner efectos de blur, por ejemplo, de desenfoque, que queda muy bien si hacemos eso. No pensemos solo en lo que es el vídeo, también en lo que veremos en el próximo episodio, que son con los títulos, con alguna imagen, algún logotipo, pues puede quedar también muy bien utilizar lo que es los fotogramas clave. Y bueno, ya nos queda solo uno, solo un episodio para pasar ya a los extras. Vamos a ver el tema de la titulación, que es más que poner títulos porque se pueden añadir más cosas que lo que son letras. Y vamos a disfrutar mucho porque eso va a dar un extra, nunca mejor dicho, a lo que es nuestros vídeos para darle más contenido, en este caso, escrito y apoyar todas las escenas, todos los clips visuales. Nada, pues por mi parte nada más. Recuerda que todos los domingos siempre libero uno, nos falta ya solo uno para terminar este segundo bloque y a partir de ahí, pues empezaremos con lo que son los extras. Venga, un abrazo muy fuerte. Recuerda que todo esto lo puedes conseguir en podcastlinux.com barra cadenlive, que lo tienes tanto en Pertub como en YouTube. Libero mis vídeos y que estaré eternamente agradecido si haces alguna propuesta o algún comentario que siempre sea positivo para mejorar este curso. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!